se lo llama el dios del caos y la NASA se prepara para esto. Vamos a hablar de esto con Patricio Sain, él es astrónomo. Patricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. A ver, varias cuestiones antes. En primer lugar, si podés decirnos qué es un asteroide. Sí, un asteroide es un cuerpo rocoso o metálico que está orbitando en el sistema solar. La mayoría se ubican en una región que se llama cinturón de asteroides, que se ubica entre las órbitas de Marte y Júpiter. Y la particularidad es que hay una población importante de asteroides que se acerca a la Tierra, que pasa cerca de la Tierra y que cruza la órbita de la Tierra. Entonces, como es una población muy importante de objetos, hay muchos de esos objetos, entonces cada tanto al pasar cerca de la Tierra, los científicos estamos atentos a ello. Ahora, en este caso estamos hablando de un asteroide específico que se lo llama Dios del Caos. ¿Y por qué ese nombre? Porque asusta, digo. Sí, se llama Apophis, este asteroide. El Dios del Caos es como un apodo que se le puso, ¿no? La particularidad que tiene Apophis, este asteroide fue descubierto en el año 2004 y las primeras estimaciones que se le hicieron a su órbita le daban una posibilidad, una probabilidad un poquito alta de que impacte en el 2029. Esto es con los cálculos hechos en el año 2004. Ahora, ¿qué pasó? En el 2029, dijiste. Claro, en abril del 2029. Sí. 13 de abril del 2029. Ahora bien, ¿qué pasó? Eso fue con las estimaciones iniciales. Ahora bien, vos para poder determinar la órbita de un asteroide no te alcanza con una observación, con dos observaciones, necesitas muchas observaciones, un conjunto de mediciones. Entonces, a medida que aumentase el número de observaciones y de mediciones, la órbita se acomoda más, se calcula más precisamente. Sí. Y, bueno, desde el 2006 ya se sabe que no hay ninguna posibilidad de impacto de este asteroide en su próximo pasaje, que es el 2029, ni en su siguiente, que es en el 2036, ni su siguiente, que es en el 2068. Ahora bien, no va a impactar. Pero, ahí viene el pero, ¿no? No, que no es un pero, va a pasar cerca. Sí. Y estas preparaciones de las que se habla de la NASA son preparaciones para observarlo. Porque ya que vamos a tener un asteroide de un tamaño de aproximadamente 400 metros, entre 300 metros y 400 metros, que va a pasar a aproximadamente 30.000 kilómetros, que esto es 10 veces más cerca que lo que está la Luna. Entonces, va a haber un asteroide bastante grande, va, medianamente grande, pasando cerca, entonces se le van a hacer todo tipo de mediciones. Observaciones de la superficie, observaciones con radar. Perfecto. Para poder, es una oportunidad muy interesante la que se nos plantea. Claro, muy interesante para estudiarlo. Entonces, Patricio, ha sido muy claro, muchas gracias. A ustedes. Un beso grande. Hasta luego. Y vamos a hablar un poquito de educación, por supuesto que preocupan, los días van pasando, los chiques...